Por primera vez en el estado de Ohio celebramos Miss Teen Ohio Latina. Este certamen les da la oportunidad a todas las jóvenes latinas del estado de Ohio de exaltar su cultura mientras viven una experiencia única. Aprende liderazgo, modelaje, seguridad personal y haz nuevas amigas. Los requisitos son sencillos. Tener entre las edades de 14 a 16 años, hablar inglés o español y ser de descendencia latina. Buscamos a una joven líder dispuesta a representarnos a nivel estatal y nacional en la competencia de Miss Teen U.S. Latina. Experiencia no es necesaria, pero sí deseos aprender. Para aplicar, visítanos a MissOhioLatina.com. Buscamos más que una modelo, una modelo a seguir.